Bueno, son las 8.33 minutos en este desayuno musical y hoy pues contamos con la presencia del amigo Edgar Marrero, quien pues recibió la invitación y está aquí con nosotros para hablarnos. Primero, tengo entendido que va a ser una denuncia, ¿verdad? Y luego nos vas a hablar de tu proyecto. Así es. Perfecto. Buenos días, Elka. Bien, buenos días. Buenos días, Franky, hermano, querido. Yo digo el pastor, ¿verdad? A mí me honra lo que diga. Me honra. Me honra. Para nosotros es un privilegio y a propósito de la expresión que utilizaste, la honra es mía, puesto que estoy compartiendo con ustedes en este espacio que, bueno, ¿quién no quiso estar en el desayuno musical? Sí, así es. Yo estuve en una época, pero Franky, ¿verdad? Nunca, nunca. Mentira. En una época con Don Despidio y un grupo que estuvimos allí o aquí. Pero nada, para mí eso es un privilegio. Estaba en la liga de los mayores, de los mayores, la que le estaba. Sí, sí, sí. Pero casi no podía hablar mucho. Se peleaban entre todos, había mucho lío, Carlos Rodríguez, un grupo, entonces había como mucho. Estaba acá Isidro José Charles en esa época. No estaba. Estaba allá en el liga. Tengo entendido que Isidro José Charles también participó en el desayuno musical. De manera que, para mí decía, el interno de más es un privilegio compartir con ustedes en esta mañana en el desayuno musical. Excelente. Entonces, ¿de qué se trata tu denuncia? Ok, es decir, que Estiel Marrero, comunicador de larga data, de aquí de La Romana. Comunicador acabado. No, no está acabado. Como operé yo, dije. Esa es la seguridad, ese comunicador no está acabado. Él dice acabado, me está poniendo de pensión ya. No, que tú eres el más preparado de todos. Yo te veía la televisión, yo era muy muchachito, yo te veía la televisión. ¿Qué es eso? Eres el 9, en el Canal 9. Yo te voy a contestar esa pregunta. Es que él comenzó atacando ahí por ese tema. Pero mire, un comunicador de larga data, no un comunicador acabado, como él dice. Oye, está aspirando a aconsejar o regidor por el partido Fuerza del Pueblo. No sé si tendrá mucha fuerza ya el partido, pero es Fuerza del Pueblo. Entonces vamos a dar los buenos días. Gracias por estar aquí en el Desayuno Musical. Y de antemano te deseamos éxito, porque tú eres nuestro amigo. Claro, hermano, no amigo, hermano. Claro que sí. Franklin, bueno, Franklin dice, no sé si tendrá mucha fuerza, creo que es el único partido en este momento para utilizar los términos que se usan, ¿no? A tono con los tiempos de hoy, es el único partido que en este momento puede realmente exhibir músculos en la Roma. Quiero... En la candidatura síndico sí. Es bueno. Puede exhibir músculos en la Roma. A la presidencia no, pero la candidatura síndico ustedes ahora mismo tienen el control. Puede exhibir músculos en la zona de la Roma, y yo lo digo, y ustedes verán en los próximos días. Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad para mí, Franklin. Tú decías hace un momento que quería, que yo quería elevar una voz de propuesta, ¿no? Sí. Sobre la base de que, bueno, con mucho esfuerzo, contrario a como otras personas pudieran hacerlo. Bueno, nosotros estamos impulsionando en política, ¿no? Bueno, de manera formal ahora, porque de alguna u otra manera, en otras oportunidades nos habíamos hecho. Con la ayuda, ¿no? De algunos amigos y empresarios y por demás, hemos logrado colocar algunas que otras vallas, publicidad, en algunos lugares para, como forma de que la gente aún nos conozca un poco más, y para cumplir con los requisitos de todo esto, ¿no? Tú lo estás haciendo para cumplir con los requisitos de que tú estás pirando, ¿no? Para que te conozca. Para que sepa. El que no te conoce no es de la Roma. Es correcto. Bueno, pues resulta, viene a ser, como dicen, que en el día de hoy nosotros nos levantamos y hemos podido comprobar que mucha de la publicidad que nosotros hemos colocado ha sido, en algunos de los casos la han roto y en algunos de los casos la han retirado. Es decir, la han vandalizado, la han quitado, la quitaron, no están ahí. Se llevaron a la publicidad. Yo tengo imágenes de los momentos en los cuales las brigadas que nos hacían ese trabajo estaban colocando esa publicidad hace ya un tiempito y ya hoy en día, por arte de imagen, ¿no? Están desapareciendo. Es decir, están siendo retiradas. Es una voz de protesta que estamos elevando en este momento sobre la base de que nos respetemos los unos a los otros. Son políticas sucias, sí. Son políticas sucias. Bueno, lo que pasa es que hay gente todavía que no, su mente no está adaptada para entender que estamos viviendo otro tiempo y todavía están o tienen la mentalidad en la misma forma de hacer política. Entonces, es sencillo. Yo solo lo denuncio porque sé que hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero ante la Junta Electoral de la Romana usted no puede elevar la queja. Bueno, nosotros sí vamos, nos vamos a quejar y vamos a hacer lo que sea necesario, ¿no? Para que de alguna u otra manera se respete lo que nosotros respetamos. Nosotros fuimos a esos lugares y colocamos nuestra publicidad sin, sin estropear ni dañar ninguna de las que ya estaban colocadas en su momento. Y siempre me cuidé de eso. Siempre decía, no, 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 no me tape eso. O sea, o ponla más arriba o más abajo, ¿no es cierto? Pero no maltrate la publicidad, el contrario. Somos todos amigos y somos todos de la Romana, ¿no? Todo esto pasa y en su momento nos volvemos a reencontrar. Es más, estamos reencontrados. Porque conmigo es muy difícil que se pueda tener una situación difícil. Algún conflicto. Entonces, es sencillo y yo cumplo con el requisito a través de estos medios que se escuchan para que aquellos que de manera alegre se han lanzado o porque lo mandaron o porque sencillamente decidieron hacerlo, pues, que se detengan. Hay lugares de estos en donde hay cámaras colocadas y se pueden detectar perfectamente quién o quiénes son los que se están dando a la tarea. Ahora, yo quiero ver en los próximos días, en esos lugares, en donde se han estado retirando publicidad nuestra, que la sustituimos en algunos casos, pero ya no lo vamos a hacer. Yo quiero ver entonces cuáles son las que se dan con los cadáveres. Adelante. Bueno, mira, yo te voy a dar un consejito. No me lo has pedido, pero yo te voy a dar el consejo para que… Para cambiar de lugar. Sí, allí te ve mejor. Sí, allí te ve mejor el tal… Ah, bueno, está el lobo. El lobo y esas cosas, tú sabes que ese lobo vende. El consejito que te voy a dar es un poco maquiavélico. Sí, mira, ¿por qué? Porque yo espero que… Mire, este programa lo escuchan mucho a las romanas. Claro, mire, no te guste mucho. Y si alguien está escuchando, es que eso me indigna. Eso me indigna porque tú sabes el sacrificio que cuesta colocar una valla. Mandar a fabricar ese asunto, eso cuenta dinero… Yo una vez fui y me reuní con un amigo tuyo, amigo mío de nosotros todos, pastor, en medio de una situación de dificultad. Y él se extrañó porque yo le dije, pastor, yo tengo inquieto, espíritu. Y yo le dije, yo nunca, yo… Yo tampoco, pero como somos y nos movemos en ese ambiente, pues sencillamente quería externar lo que sentía, ¿no? Y eso es lo que quise hacer en la mañana. Sí. Edgar Marrero, ¿cuántos años en la comunicación? Mira Franklin, el día 17 del mes de noviembre, es decir, el mes que viene, nosotros vamos a estar cumpliendo 30 años en la comunicación. Lo que resalto de todo esto no es el tiempo. Sí. Y ustedes dirán, bueno, es mucho, ¿no? Lo que yo resalto de todo esto es que creo ser, creo ser el único comunicador de todo el pueblo que ha podido permanecer todo este tiempo de manera ininterrumpida. Sin pausa. Haciendo cambios que son propios de la época, como renovación, es decir, en su momento hice algunos cambios de nombre, de programa, y eso porque ya entendía que habían agotado de alguna manera su ciclo. Y lo relanzaba entonces estratégicamente con otro nombre y algunas que otras personas más. Entonces, el 17 del mes que viene yo no lo había hecho nunca. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre no lo había hecho nunca. No estaba dentro de mis planes en tiempos pasados. Pero fíjense que este año sí lo voy a celebrar. 30 años en la comunicación. 30 años en la comunicación. ¿Por qué de la comunicación saltas a la política? Esa es una muy buena pregunta. Y tú tendrías que darme hasta las diez y tanto de la mañana para explicarlo. No hay tanto tiempo. Pero yo te lo voy a decir. Lo va a sintetizar. Hasta hace un tiempito, hasta hace un tiempito, el puesto por el cual nosotros estamos estando en este momento, y tú decías hace un momento, concejales, me preguntan mucho la expresión concejales. La gente no lo entiende. Aunque, sí, aunque... La gente entiende que el regidor... Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una ley que hace casi 20 años ya fue derogada, la 3455, y que permitía de alguna u otra manera que nosotros hiciésemos mención de expresiones como síndico, regidor, y muchas otras expresiones más, que ya fueron de alguna manera apartadas y que hoy nosotros hablamos de consejos de regidores, concejales, alcaldes... Pero la gente se le ha quedado todavía el síndico, y todas estas expresiones que son propias de una época. Pero, gracias a la Constitución del 2010 y la ley 176-07, las cosas cambiaron. Hoy no tenemos jefe de la policía, tenemos director de la policía, ¿verdad? Se oye más lindo. Aunque al dominicano le gusta que digan el jefe. Mi secretario tenemos tampoco. Ministro. Ministro. Porque mete miedo cuando dice, llegó el jefe. Tú sabes, por el asunto a quien le produjo. Pero no iba bien cuando llegaba el jefe. Esa expresión no iba bien. Bueno, lo que pasa es que al dominicano le gusta que a veces como que medio lo jaden. Sí. Yo te decía, este puesto por el cual yo estoy optando, hasta hace un tiempito largo, largo atrás, pues eran escogidos personalidades, gente de la población con una hoja de servicio limpia, ¿no? No tenían ningún tipo de remuneración y iban allí. Eran honoríficos los regidores. Eran honoríficos los regidores. E iban allí a aportar ciertamente a la comunidad, es decir, a aportar con su conocimiento y su reputación, ¿no? Al alcalde o al alcalde del momento, ¿no es cierto? Y a la comunidad para que se pudiese hacer una mejor gestión en beneficio de nosotros todos. Con el paso del tiempo, obviamente, esto fue cambiando, se introdujeron las dietas, posteriormente entonces ya se colocó un salario y esto, o sea, la llegada del salario, Vladimir, la llegada del salario, entre otras cosas, hizo que esta posición, primero fuera muy codiciada y, segundo, desprestigiada. Es decir, se desprestigiara. ¿Qué pasa? Yo soy de los que creo que la política no se le puede dejar solo a los políticos. Es decir, la gente... Es una contradictoria. Bueno, bueno, bueno. Pero la política es para los políticos. Bueno, te voy a explicar ahora. Te escucho. Yo soy de los que creo y entiendo que los... La gente de buena voluntad, de alguna u otra manera, tiene que introducirse, involucrarse, ¿no? En la política para lograr los cambios y las transformaciones que los barrios, la comunidad... Es decir, necesitan. Si nosotros no lo hacemos así, o sea, si no lo metemos dentro del sistema para tratar de hacer o generar los cambios, definitivamente no lo vamos a lograr. Porque tú sabes que hay mucha gente que ya está establecida de alguna u otra manera, pero que tienen una mentalidad, y hablábamos de la vieja política hace un momento, la vieja forma de hacer política, que no es de avance. ¿Qué pasa? Nosotros, que hemos venido desde hace un tiempo, viviendo y pasando por situaciones de calamidad en la ciudad de La Romana a propósito de lo que se acontece o se sucede en el área municipal, nos hemos sentido atormentados, como te has sentido atormentado tú, Vladimir, Franklin, o nosotros todos, ¿no? Con lo que hemos estado viviendo desde hace un tiempo. Reunidos, un grupo de amigos que de alguna u otra manera, algunos de ellos gravitan a través de las redes sociales, y que son nuestros, son de aquí, de La Romana, hablábamos y compartíamos sobre las inquietudes y los deseos que tenemos de que nuestro pueblo recobre su identidad, y recobre en el aspecto educativo, cultural, lo que fuimos hasta hace un tiempo, sin necesidad de tanta situación en calamidad. Ahí es donde se pone de manifiesto, entonces, en un momento, el que entre nosotros todos dijésemos, pero vamos a buscar la manera de tener representación, porque nos quejamos, pero no hacemos nada. Y yo ahí, con todo respeto, Vladimir, tú eres un hombre de Dios y conoces mucho de la Biblia, la Biblia dice que en cierta oportunidad jamás me voy a comparar con Dios. Yo soy una hormiguita mucho más pequeña, mucho más pequeño que una hormiga para compararme con Dios, pero tomo la expresión de la Biblia porque somos llamados a ser imitadores. Y la Biblia dice que en su momento, no pudiendo Dios recomendar a nadie más, se recomendó a sí mismo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, dice que no pudiendo mandar a nadie más, en su momento dijo, envíame a mí. Dentro de todos los que estábamos allí reunidos en ese momento, algunos de ellos no tenían, o no sentían, o tenían el miedo, ¿no?, de lanzarse. Y entre los que estábamos allí reunidos en ese momento, alguien viene, pero no es de tú, lanzarse tú. Y nosotros decidimos romper con el miedo que todo esto en su momento implica, y hablábamos hace un momento, de la ruptura de mi publicidad, y de muchas otras cosas más que se hacen dentro de este mundo, ¿no?, de la política. Sin embargo, nosotros entendemos que la sola presencia, y perdóname, tengo que hablar conmigo, la sola presencia nuestra en el Consejo de Redidores, ya es una garantía de que allí lo que se va a hacer, se va a hacer con dignidad y con decoro, porque yo jamás me voy a prestar a hacer algo que, de alguna u otra manera, me dañe a mí, dañe mi familia, dañe la relación que tengo con mi pueblo desde hace ya más de 30 años, y peor aún, yo siempre he dicho, y lo reitero una vez más, yo no voy a ser la vergüenza de mi hija, ni la vergüenza de la gente que me rodea, o en su momento me da la oportunidad de representarlo. Vladimir, yo no voy a ser un vocero, quiero aclarar esto, yo no voy a ser un vocero, el vocero es el que presta sencillamente su voz, para que de alguna u otra manera, lo que otros quieren comunicar, se pueda decir. Yo voy a asumir responsabilidad, es decir, hay una diferencia entre lo que es un vocero y un representante. Vamos a conjugarlo, ¿cierto?, pero yo voy a ser un representante de nuestra comunidad, una persona que va a ir allí a defender los intereses de nuestro pueblo, no a buscar lo mío, como dicen por ahí. Así es, esa es la palabra favorita de muchos. Bueno, el que se la quiera buscar, que se la busque, pero delante de mí no podrá hacerlo, porque yo estaré allí para fiscalizar y para denunciar las cosas que yo entienda que no están bien hechas y que tienen que hacerse de manera correcta. Por eso yo tengo, como te digo, el tiempo es corto, yo lo sé, y les agradezco a ustedes el que me den la oportunidad de estar aquí, pero yo tengo muchas, yo digo inquietudes, que no son todavía propuestas, porque apenas somos precandidatos, todavía no somos candidatos, por fe vamos a ser candidatos, ahí viene Franco, vamos a ser candidatos, por fe, vamos a ser candidatos, por fe, y vamos a ser regidor, por fe, que voy a representar en el Consejo de Regidores. ¿Cómo va a ser la convención primaria, delegado? El partido tiene sus mecanismos, y yo decía hace unos días, justo al lado. Para la escogencia de los candidatos a regidores de la fuerza del pueblo, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, tengo entendido hasta el momento que se van a hacer encuestas, ¿no? Pero bueno, el partido tendrá los mecanismos para hacer... Ah, no, pero si por encuestas tú vas a ser más votado. Bueno, uno lo sabe, lo que te quiero decir es que el partido tiene los mecanismos, y cuando tú llegas a una casa, tu casa es un gobierno, ¿cierto? Cierto. Tú tienes un gobierno colegiado allí con tu esposa, probablemente. Ella es la presidenta. Ella es la presidenta. Hay reglas, hay reglas, ¿no? Sí. Cuando yo llegué, cuando yo decidí incursionar en política y hacerlo a través de la fuerza del pueblo, encontré ya reglas preestablecidas allí, ¿no? Sí. Yo no las voy a cambiar con la sola presencia mía. Tengo que adaptarme a lo que se haga allí, en el partido. Bueno, pues vamos a esperar el tiempo, el momento. Y si soy favorecido, tengan la seguridad de que vamos a trabajar en beneficio de la población. Quiero decir algo que yo sé que a Franklin le va a agradar. Ajá. Nosotros no estamos solos. Estamos trabajando de la mano de la doctora Amarilis Santana. Ah, esa iba a ser mi pregunta. ¿A qué grupo perteneces? Bueno, lo de la expresión grupo, para mí, como que no me gusta mucho. Ah, pero usted no se lleva bien con Daniel Santilla. Daniel Santilla. Daniel Santilla. De toda la vida, y tú lo sabes. ¿Cuántos están a peso? Son hermanos, pero tú no estás con él. Bueno, porque hay momentos en la vida, tú no estás con tu papá y con tu mamá, ¿cierto? O sea, tú no vives todavía con tu papá y con tu mamá. No, no, no. Tú decidiste independizarte en el momento. Los seres humanos tenemos pensamientos propios. Y en su momento, es mejor, oye, es mejor, dice la canción, es mejor estar separado que vivir. Entonces, tú tienes tu propia mentalidad y para conservar de alguna u otra manera la relación y todo lo demás. ¿Cuántos están aspirando en la fuerza? Ya que usted aspira al regidor, usted... Te quiero aclarar eso. Te lo quiero aclarar para que quede claro. Daniel es mi amigo y es mi hermana. Sí. Pero yo estoy en este momento apoyando a la doctora Amarili Santana. Ramón Rosario. Y Ramón Rosario no es cansado. Yo entiendo. El vocero de él aquí atrás. Ramón Rosario. Yo entiendo. Son cuatro los aspirantes a la alcaldía por la fuerza del pueblo. Pero yo entiendo que la mejor propuesta en este momento es la doctora Amarili Santana. ¿Por qué? Estoy aquí para trabajar. Está como Don Fran. Ay, yo mío. Estoy aquí. El jefe de esto te da la razón a él. Estoy aquí para... No lo meten eso, lo está saludando. Ay, saludándolo sí. Tranquil, no me incidente la entrevista. Estoy aquí para decirle y pedirle a la población que le dé ciertamente un voto de confianza a la doctora Amarili Santana. La gente espera su alcaldesa. La gente añora a la doctora Amarili Santana. Como senadora lo hizo bien. Como alcaldesa lo va a hacer todavía mucho mejor porque no estará sola. No estará sola. Nosotros estaremos de la mano de la doctora Amarili Santana allí en el consejo. El revivor para como concejal hacer y realizar los cambios que nuestro pueblo necesita. Vamos a recibir esta... ¿Qué acepta llamada? Lo acepto. El escrutinio público. Además, yo tengo aquí a una persona que aprecio y quiero muchísimo, que está enfrente de mí. Y es la garantía de que no solo esto marcha bien, sino de que yo me siento tranquilo, ¿verdad? Aquí yo tengo... Mira, a un Frank. A un Frank. Muy buenos días. Eh, buen día, buen día a todos ahí. Duane de este lado. Adelante hermano. Oye, si el señor había especificado el principio a quien era que él estaba apoyando, yo había cambiado el emisor. Bueno, hermano, ese es el derecho, la puede cambiar ahora. Cuando tú le preguntas a él cuál es la propuesta que él tiene, él dice que no, que todavía no te la puede dar. Que todavía no la puedo dar, no. No, pero... Discúlpame, Giovanni. Pero la verdad que hay que dejar que se fluye. Es que se va a quitar el tiempo a uno, Frank. Que se mandaron. Y él tiene la de amarilla. Explica la de amarilla, por favor. Explica la de amarilla. Bueno, pero está bien. Gracias, Giovanni, por la llamada. Sí. Mira, Giovanni, el tiempo no nos daría para nosotros poder compartir con el público que nos escucha las propuestas. Y si ustedes quieren, yo sencillamente la puedo compartir porque yo no tengo miedo. Yo vine aquí a un espacio para ponerme en frente, ¿no?, de la consideración de todo el que nos escucha en este momento. Yo creo que cada quien tiene derecho, sencillamente, ¿verdad?, a elegir a la persona que quiere. Pero nosotros hemos decidido apostar por la doctora Marily Santana. Será nuestra alcaldesa, tenga lo total y completamente seguro. Y nosotros estaremos allí para acompañarla en el Consejo de Reyes. Es cierto que están en primer lugar los tres. ¿Quién? Yo no sé dónde están los otros. Santillán y Amarillo. Estaban en primer lugar los tres. ¿Cómo es posible eso? Los tres en primer lugar. Yo lo que creo. Bueno, según Marrero. Así me dijo uno ayer. Yo creo que... Un aspirante a reidores de la Fuerza del Pueblo. Se dijo eso. Yo creo que la doctora Marily Santana... Un plaquito abogado. Todos dicen que están ganados. Sí. Yo creo que nosotros, la doctora Marily Santana... Bueno, Marrero, ¿y qué está haciendo aquí el Marrero para...? Claro, usted o tú eres ampliamente conocido por los 30 años de trayectoria en la comunicación que tienes. Pero, ¿qué estás haciendo para llegar más, el contacto, el día a día con la gente? Porque hay un asunto que tiene que ver con el contacto directo con la gente. Porque en la televisión te ven. Te escuchan por la radio. Sí. Mira, no hagas como los famosos del PRM, que se quedaron todos. No pozo ni uno. Porque creen que por la televisión ya van a votar por mí, ¿no? No hagas como los famosos del PRM. Vladimir, yo no soy yo. Yo soy pueblo. Mi eslogan de campaña dice, la romana puede más. Pero, ¿tú vas a los barrios? ¿Tú saluda a la gente? El mano a mano. El mano a mano. Si tú me sigues en las redes sociales te darás cuenta que nosotros hemos estado todos los días, por la mañana, por la tarde, por la... Desde aquí salimos ahora mismo al mercado municipal, donde vamos a tener un encuentro con los mercaderes y vamos a hacer un recorrido por allí. Pero, hemos estado en todo momento a través de los medios... Mira, el amigo Giovanni, que acaba de llamar hace un momentito, ¿verdad? Tiene que entrar incluso a nuestras redes para que allí pueda ver cuáles son las propuestas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, el de Rafael Marrero, el de Marrero, sencillamente. Y allí puedes ver cuáles son nuestras propuestas, ¿no? Él la puede... ¿Por qué no ponerla para ti? O sea, tú la tienes en las redes sociales. La cuenta abierta ahí. No quiera que la vea. A mí no me importa. Que te copie si quieres. De hecho, ya me copiaron una. La más importante de todas. Ya hay un profesor que la está asumiendo. Y dice que es de él. Pero él, gracias que tengo yo los videos. Porque yo hablamos todos. Yo estoy hace tiempo hablando de cuáles son... Buenos días. ¿Quién nos hablan? ¿De dónde nos hablan? Buen día, Carlos Guerrero Camionero. Carlos Guerrero, ¿cómo estás? Camionero Camionero, adelante. Eh, señores, nosotros tenemos mucha, mucho talento bueno. Ese es uno de nuestro pueblo. ¿Tú conoces a Edgar de Marrero? Claramente que debemos llevar al capítulo. Tenemos muchos amigos que tenemos que saber elegir. Y este señor a mí me inspira confianza. Para ser buena, lo tengo que escuchar. Excelente. Gracias por tu valoración, hermano. Gracias, hermano. Un abrazo. Bueno, en la niña del señor hay de todo. Mira, yo tengo una, mira, tengo muchas propuestas que tienen que ver con... Sí, yo tengo muchas propuestas que tienen que ver con el aspecto del tránsito, con el aspecto de los policías municipales. Que yo tengo, tengo una propuesta hermosísima que de alguna u otra manera convierte todo esto en un momento, en un tramo del día en policías escolares, ¿no? Y nos ayudan o nos van a ayudar a resolver un gran problema en la ciudad. Nosotros tenemos la idea, yo te decía la inquietud, porque todavía no son propuestas porque no hemos llegado. Pero cuando lleguemos, Giovanni, vamos a hacer o vamos a convertir esas inquietudes en propuestas. Nosotros tenemos, entre otras cosas, la necesidad... Las Romanas tienen tres gobiernos en el orden del tránsito, ¿no? La VGC, el Intran y el Ayuntamiento. Bueno, nosotros vamos a lograr, tú verás que sí, pero vamos a... Y eso de mi pueblo es un gobierno aparte. Vamos a ver, yo te estoy hablando ya... A eso de mi pueblo es un gobierno aparte. Bueno, te puedo hablar, hacer lo que le dan sus ganas, aquí no pasa nada. Nosotros vamos a trabajar en el ordenamiento del tránsito de la ciudad. Pero hay algo que yo dije que, y lo reitero aquí, que lastimosamente ya alguien tomó la idea y la asumió como suya. Pero si usted me trae la realidad porque gana la Romana. Ojalá, y si yo resulto no ser favorecido, hasta lo voy a ayudar para complementarla, ¿no? Que pueda hacerse de manera real. Yo tengo una propuesta, una inquietud, que voy a crear y tengo ya la ayuda. Tengo la ayuda de amigos y empresarios que vamos a hacer lo que nosotros hemos denominado como el DCD. ¿Qué es eso? ¿DCD? Sí, sí, el CDC, perdón. Ah, el CDC. ¿Qué significa? Es la casa del concejal. Pero te voy a explicar algo. Nada que ver con un lugar en donde se va a agrupar un grupo del concejal, para compartir, ni mucho menos. Esa es una. La de tapar mismo cama, el nombre del ayuntamiento. No, la otra. Nada que ver. El bufete. Claro. El nombre del ayuntamiento. Oye, nada que ver con un lugar, nada que ver con un lugar. Nada de eso. Que estaría operando desde la alcaldía de la Romana. No. Es una especie de oficina en donde nosotros vamos a estar laborando a tiempo completo durante cinco días a la semana. Y en ese lugar, nosotros vamos a estar operando. Oigan bien lo que voy a decir. Vamos a estar operando, es decir, trabajando de la mano con los residentes de la Junta de Vecinos, los comunitarios, y vamos a estar recibiendo y despachando. Es decir, recibiendo las propuestas de ciudadanos y de gente de buena voluntad que ya, dicho sea de mano, nos han hecho llegar muchas propuestas. Muy bonita esa propuesta. Oiganme. Pero eso es difícil. No es difícil. Porque eso es buscar la solución a la provincia. No, no es buscar la solución. Y hay unos cuantos regidores ahí que no van a parar el trasero de donde están, que no laboran, que no trabajan. Son unos vagos. Ejercen la vagancia. Vladimir, pero ¿cuál es el deber mío? El tuyo. Si fue una colombiana no hace verano, Edgar. Bueno. Pero se empieza, ¿no? Cierto. Por lo menos tú tienes la intención, por lo menos. Yo tengo la intención. Y yo digo que no seré un concejal que sencilla y únicamente va a reunirse un día para una sesión de trabajo para luego ir al otro día a presentar en una sesión ya ordinaria todo lo que se dijo, ¿no? No, yo no voy a ser ese tipo de concejal. Yo voy a ser un concejal que voy a trabajar los cinco días a la semana. Digo cinco porque tengo dos días que están reservados uno para la familia y otro para la iglesia. Hermano, nueve y un minuto de la mañana. Ya se nos fue el tiempo. Unas últimas palabras para tu audiencia ya porque ya se nos fue el tiempo. Bueno. Sencillamente agradecerles a ustedes. Franklin, la admira. Un Frank que estaba aquí hace un momento. Nos honró por su presencia. Agradecer al amigo que nos llamó a través de la línea telefónica desde los camioneros. Agradecer a Giovanni también que nos llamó, ¿verdad? Su aporte es necesario. Agradecer a todo el que nos ve en este momento y por supuesto una vez más pedirle a la ciudadanía en sentido general una cosa. Nuestro slogan de campaña dice, la romana puede más. Es decir, que la romana no se detuvo hace dos o tres o cuatro o cinco meses y ya. La romana no se estancó. La romana va a avanzar y estará avanzando a partir de este momento y mucho más. Otra cosa, tener pendiente que la garantía en este momento de que todo eso pueda ser y se pueda hacer realidad es la doctora Amarilis Santana. Por eso yo le pido a la población en sentido general que en este momento debemos respaldar a nuestra alcaldesa. Lo hizo bien como senadora y lo hará mejor desde el consejo, desde el palacio municipal. Significa que de acuerdo con este almarrero, si llama a una firma encuestadora... Sencillo, usted va a decir, mi voto es por la doctora Amarilis Santana y por este almarrero como concejal. O regidor. Bueno, o regidor. Sí, porque usa la palabra regidor, aunque diga concejal en el papel. Nosotros los dominicanos somos una raza especial. A mí me gusta mucho. Sí, yo voy a usar regidor, por eso hice mención de la ley hace un momentito. Sí. Pero, bueno, de la que fue derogada, ¿no? Y de la 176-07. Pero, eh, pero me gusta más, mi concejal. Se ha leído la ley municipal. Hay algunos que aspiran. Y no, no conocen la fuñida ley esa. Es verdad. Se aspiran a regidor y no conocen la ley. Me la leí de cabo a rabo y de rabo a cabo. Y cuando está, cuando era a cabo la llevé a general. Gracias a Ezequiel Marrero por su participación. Gracias a ustedes. Aquí en este espacio, desayunos. Si me permite, por favor. Un segundo, sencillo, para una vez más, reitero, hacer la denuncia que hice hace un momentito. Señores, nos están rompiendo la publicidad en las calles. Ya hay muchas de ellas, incluso, que ya no están colocadas en los lugares en los cuales... Son políticas sucias. Es políticas sucias. Es la pasada forma o manera de hacer política. Por favor, ahorita hacen eso. Vamos. Lo que se pasa pa'l pueblo. Gracias.